¡Ey! ¡Tamo' de vuelta! Pon 10 horas de Willy cantando Paradise ¡Vamos a ello! ¡Parao! 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 Siempre que los vídeos lleguen a 50.000 me gustas El comentario más votado será lo que tendré que poner en la televisión Hoy estamos ante un vídeo loco Porque vamos a jugar una partida de Fortnite sin ver nada Y no es que vayamos a hacer algo raro, ¿por qué no? Es su modo de juego Pero bueno, ¿qué fiesta se están montando aquí, por Dios? Impresionante, todo el mundo bailando ¿Qué es esto? No se ve nada, Epic Games Sin duda este es el modo de juego para quedarte ciego en un día Ganar una partida es algo que podría considerarse un reto Teniendo en cuenta que no se ve nada Y por eso hoy lo vamos a intentar en el canal No veo un carajo, ni siquiera sé a dónde estoy cayendo Pero allá que vamos, encontramos una pistola perfecto Y la niebla es una locura Dentro de la casa, pues oye, no se aprecia tanto, tanto como fuera Pero aún así cuesta distinguir la cama Las paredes, el bate y mi pez Aquí tenemos un cofre, lo abrimos ¡Ay, qué bonito la bocina de escudo de Minascar! ¡Gracias! Eso sí, voy informando de que escopetas no hay Básicamente porque no hay ninguna escopeta con silenciador Escucho a alguien, pero no lo veo, tío Es que no se vea más de 3 metros de distancia Es que mira, no es que esté loco, no se ve nada Pero ya para broma, yo que tengo todas las ventanas abiertas Me voy a quedar ciego viendo esto en la pantalla ¡Ay, que viene alguien a rusearme, cuidado! ¡No está aquí! ¡Uaaaa! Vamos a intentar matar a este chaval, sal futbolista Estás aquí, vámonos Reventada padre y eliminado, me ha puesto una trampa Qué desgraciado, eliminamos la trampa Y la verdad es que tenía bastantes cosas, ¿eh? Primero eliminado del día, maravilloso, seguimos aquí jugando En el modo más ciego de la historia de Fortnite Tú espérate porque es que además hay ganas de humo Tendremos que ir tanteando el terreno, escucho más disparos, pero bueno Y como son silenciados los disparos, tampoco tengo ni idea de dónde vienen Aquí hay dos personas, te lo digo ya, qué miedo Están dentro de la casa Hay que se disparar, hay que se están matando Lo acaban de hacer ahora, aquí está el tío Pero bueno, eliminado, vale, perfecto, falta otro Hay otra persona, pero bueno, L2R2 L2R2, cuidado, nos construimos Hermano, esto es una locura, ¿eh? Y luego tengo un tío en esta casa que sigo sin ver Creo que está aquí, sí, está aquí metido Está aquí ya, tío ¡Oh, está aquí metido! ¡No! ¡Abdu Rajim! Pero mira cómo está jugando, encerrándose en todo momento, tío ¡Ampete tranquilo, por Dios, no te rayes! Seguimos sin ver un carajo, pero estamos en la segunda partida ¡Esta la ganamos! A veces en la primera partida podemos feilear, liarla y cagarla Pero esta no va a ser el caso Vamos, con cuidado y aniquilamos a todo el mundo No veo cuánta gente está cayendo, ni siquiera yo dónde estoy ¡Ay! ¡Ay, que se está reventando! ¡Vamos a buscarle! ¡No puedo, tío, no lo veo! Es que es imposible Por Dios, tenemos que encontrar a alguien No puede ser esto, de verdad, alguien que se dispare al menos Vale, escucho disparos, espérate un momento ¡Están campeando! ¡Pero bueno! ¡Muérete, gracias! Tenemos ya la primera baja de la partida La hemos sufrido ¡Ay, ganas de humo! Si antes no veíamos nada, ahora va a ser peor cuando lo lancemos Vamos a por más enemigos Si es que puedo, tío Porque es que es el challenge de no quedarte ciego El challenge de, oye No vas a ver a nadie en un buen rato Porque a lo mejor tienes a un tío enfrente Y no lo vas a ver por la niebla que hay Aquí llamas se tienen que coger muy pocas Porque es que con lo poco que se ve el mapa Para encontrarte alguna Escucha a un enemigo Está aquí abajo ¡Ojo! ¡El L2, el R2! ¡Cuidado! No veo, no veo, no veo ¡66, 66! ¡Ay, vaya deleteada, niño! ¡Triple tiro de 66 en la cabeza! Me callo la boca un mes Porque el karma después de esto va a venir a por mí Aún así vaya completa locura El triple disparo de la cabeza que le hemos dado El L2, el R2, no falla Y si no me equivoco por aquí Deberíamos tener un camión de vida No lo veo porque es complicado ver en este modo Pero oye No me lo puedo creer que alguien lo ha cogido Este es el camión de vida Ya me loco, pero yo diría que sí Así que, adiós, muy buenas La vida a veces no es fácil Y tenemos dos bajas Vamos a empezar a pillar un poco de material Porque no tengo nada Estamos secos, sequísimos No tenemos ni piedra Y lo más importante ahora mismo es escuchar los pasos a los enemigos Disparos Nos tenemos que guiar con las orejas Y no con los ojos Porque, bueno Hoy, como estarás notando Es un poco más complicado fijarse por la vista Y por Dios, me quiero encontrar a más enemigos A más otakus Aunque sea complicado Aunque nos tengamos que guiar por las orejas Que las tengo tapadas por los cascos La zona segura se está cerrando ya Perfecto, tenemos ya nuevo círculo Vamos a ir directamente para allá Y aquí, ojo Empezamos a ver un poco mejor, eh Por suerte podemos ver a 5 metros de distancia Antes solo veíamos a dos Hay un enemigo aquí, lo estoy escuchando, eh Bueno, bueno, ¿qué quieres subir? No, 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 batalla de construcciones Nos hemos escuchado Hola Hola, hola, hola Voy a revientar la cabeza 15 bombas de humo que tengo No, no Yo lo cambio por la poción un momentito Me la tomo tranquilamente Para llegar a 200 de vidas Y me gusta, joder Y ahora ya pillamos las granadas Y nos llevamos 15 en el inventario Me cago en la leche Como llegue al final de la partida Voy a ser el bombas Pero el bombas granadas máximo Si ahora no se ve un carajo Te prometo que al final No se va a ver nada de nada Mientras tanto Seguimos subiendo A la cima de la montaña Aquí vemos una construcción Ojo Que puede ser reciente Hay que olerla primero Y saber si la sangre del enemigo Que ha muerto aquí Es de ahora O de hace 5 minutos fácilmente Pues no tengo ni idea No lo huelo bien Y allá que vamos a por más enemigos Y ya está comiendo a alguien Míralo Ojo L2R2 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 Llega deleteada que se ha llevado El pobre que no tenía ni escudo Y espérate tú Que lo luciamos enterito Material tenía un buen rato Y más granadas 20 granadas de humo que tenemos Agárrate a la silla Incluso porque lo que se viene En el final de esta partida Va a ser una locura Me río por no follar Nos seguimos adentrando En la zona segura Ahora ya nos faltan 9 Tenemos aquí una construcción Y diría que hay alguien encerrado Sí, 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 sí Creo que está aquí encerrado ¡Estaba encerrado aquí! ¡No estaba loco de la cabeza, tío! ¡Madre, qué locura! ¡Qué campero! No, no, no Aguante Aguante, chile Aguante, chile Aguante, chile ¡Wow! Vaya deleteada Ah, que el dios se está curando ¡No me digas eso! ¡Madre mía, qué sorpresa! ¡Madre mía! 32 y 33, perfecto Aquí se va a tomar más mini escudos, tío Más mini escudos, no, pesado Pesado que... ¡No, me va a matar! Me va a matar, me va a matar, me va a matar ¡Me da a mí que hacemos la del humo! Granada de humo y no voy para nuestra casa Que no tengo escudo, de verdad A veces una retirada a tiempo es una victoria No sé en qué momento se ha dado esto Pero no tengo nada, ¿eh? Hay mucha niebla y tengo ahora mismo 19 granadas La del humo ha funcionado El tío no me está viendo Muy probable que me encuentre alguien aquí en el camino A un metro que no lo vea Me dé el susto de mi vida Y nos vayamos a casa Este drop nadie lo está cogiendo Y podría ser hermoso Lo malo, que nos hemos quedado prácticamente sin material Soy consciente Nos encerramos Lo abrimos en un momentito Muy bien ¡Bueno! No, 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 no Es un abusón, es un abusón Me cago en su vida Poción de escudo, déjame tomármela Hay también mis escudos Pero no me ha dejado cogerlos Si quiere, hemos dejado las granadas de humo No lo veo, no lo veo, no lo veo Bueno, 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 bueno Estás enfermo, amigo, tío No tengo material, no tengo material Me he cagado sin material Vale, me he inventado Nos quedan cinco en la partida Lo más importante, métete en zona segura ¡No! ¡No me lo creo! ¿Qué? ¿Qué dices? ¡No me digas eso! ¡Él era un arbusto campeando! ¡Una baja! ¡Qué susto me ha dado el hijo de puta! ¿En serio me he encerrado con el arbusto, tío? Al principio de esta partida He hecho que el karma iba por mí Me callo la boca un mes Porque el karma después de esto Va a venir a por mí Y no me equivocaba Pedazo de hijo de puta Tercera partida Y va a ser la última No voy a jugar ninguna más No quiero ser un desgraciado, tío Que hay veces que morimos de formas injustas Y el anterior partida ha sido un claro ejemplo ¡Oye, Peter, pero no llores! Tranquilo, amigo No voy a llorar Porque ahora vamos a ganar ¡Hola, hola, un tío aquí! ¡Bueno! ¿Pero qué es esto que le ha caído en su cara? Encima el pavo no es malo ¡Ojo! Está aquí apuntando hacia el cielo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Muerte! ¡Gracias! No vamos a negar aquí que el chico se ha liado No sabía dónde estaba Y lo hemos reventado Y todo esto ha sido gracias al árbol que le ha tapado ¡Míralo! Un arbusto Lo que antes nos ha jodido la vida Un campero, tío Pero no te preocupes, Andrés Las cosas van a ir a mejor Ya verás A veces la vida no es fácil Te pone problemas Te pone dificultades Aún así, cuando menos te lo esperes ¡Pam! Llegarás a la final y ganarás Aquí hay un enemigo Se mete dentro Hay que se meter a abrir el cofre Pero bueno ¡Señor! ¡Muérete! ¡Ya! Voy a entrar contigo ¡Gracias! ¡Ay, Dios mío! ¡Dos lanzaderas! Esto sí que me gusta muchísimo más Y tres botiquines Y un montonazo de mini escudos Este chaval iba inflado de narices Y por eso mismo, como he comentado La vida a veces se sonríe Puede ser maravillosa Suena que tomárselo con optimismo Positividad Y las cosas irán a mejor Y en este caso, pues oye Están yendo a mejor Porque dos lanzaderas Es algo que ni en la primera Ni en la segunda partida No lo hemos encontrado Ni deseándolo siquiera ¡Otro arbusto por aquí, tío! ¡Para ya! Le tengo ya un trauma cogido Que no me lo voy a quitar en la vida Como a los francotiradores Que siempre que me asomo ¡Pum! Me llevo uno ¡Ay, hay un tío ahí! ¡Ay, Dios mío! ¡Vámonos! ¡Va blanco ya, eh! ¡Vamos blancos! ¡Ay, mi madre! ¡Que no se entera! ¡No se entera que estoy atrás! ¡Ja, ja! ¡Amigo! ¡Que estaba atrás! No sé qué brote la ha pegado Pensando que estaba alante Pero no ¡Madre de Dios! Todo el material que tenía ¡Ay, que me están disparando! ¿De dónde? No, me lo puedo creer ¿En serio? ¡De allá arriba! ¿Tienes el coraje para hacerlo de verdad, tío? Pues me la voy a jugar Voy a por ti Gana la altura, gana la altura Me está apuntando el señor Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Nos construimos perfecto ¡Ojo! ¡66! ¡Dios mío! Creo que tengo aimbot, eh No sé si te habrás fijado Pero he bajado la iluminación de la cámara Porque estaba siendo un ser de luz Un ser radiante Que se me veía totalmente blanco Y sumado a mi camiseta Pues más aún Porque, amigo mío Este vídeo lo estoy grabando A las 12 de la mañana ¿Y qué pasa? Que tengo la ventana abierta Y me está entrando toda la luz Que no me entra cuando grabo por la noche ¡Hay un campeón aquí abajo! ¡Madre mía! ¿En serio estás jugando así? ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿En serio? Esto para mí, vale Perfecto, lo reemplazamos Gracias Lo reventamos en un momentito Y para tu casa De verdad, eh Parad de campear Y aquí tenemos a un enemigo ¡Ay! Vale, vale, vale Va blanco Reventadísimo Vamos por Dios Incluso un montonazo de material Que hemos recolectado en un momento Y nos vamos, por favor ¡Oh! ¡Madre mía! El karma ha venido a por mí ¿Cómo has pegado ese tiro? ¿Cómo lo has hecho? No tengo ni idea Esto sí que no me lo esperaba Y nos tomamos un pedecillo Para ponernos a full de vida No vengáis conmigo Dejadme en paz Y menos me deis un tiro en la cabeza Nos falta añadir de la partida Esta puede ser Dime que sí, papá A la tercera va la vencida Hay que ir a coger el drop Hay que ir a coger el drop 26, 26 Vamos, vamos, vamos En el 2R2 Ni una bala, tío Vale, vamos, vamos, vamos A blanco Ahora sí que terrucio Me la voy a jugar a por todas 66 bot Tengo hacks O sea, tengo aimbot No comprendo nada Pero yo me quedo con todo Cuidado, me disparan Y como tenemos 3 lanzaderas Sabes que te digo Que voy a utilizar una Y nos largamos ¡Adiós, muy buenas! ¡Viva las lanzaderas! ¡Qué hermosas que son! Aquí ha muerto alguien De verdad, no comprendo ¿Cómo puede ser que nadie la haya looteado? Pues no me preguntes a mí, oye Aquí tenemos un arbusto Pero no, no, no No es lo que queremos ¡Ay! ¡Ay! Que han reventado a un tío aquí ¡Ay! Hay un enemigo por la derecha Mira, no me está escuchando Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado Bueno, está curando Y ese chico que quiere ganarme la altura Madre mía que se está construyendo en cubos Pero ¿Quién eres? No quiero decirlo yo Muy alto, pero tengo 4 pescados Es decir Yo confío en que si esta partida se cierra por la tormenta Conseguiremos ganar únicamente curándonos Pero claro Me gustaría matar a los que quedan Antes de que esto ocurra Tener que jugarnos la vida o muerte Oye, de verdad Que faltan 3 más ¿Dónde están? Uno lo tenemos aquí abajo Y los otros 2, ¿qué? Se acaban de matar Está aquí el tío Revientan en la cabeza ¡Vamos! Madre, blanquísimo Va, por favor, va, por favor Muérete ya Hola Ay, que se está curando Va, por favor Va, por favor Muérete 23 Pero bueno, no se va a morir nunca Este tío está loco en la cabeza Madre mía Y luego falta otra persona Que está ahí metida Se acaban de matar Esto va a acabar por la tormenta, tío Me lo veo venir Que este señor no tenga Te lo digo en serio 4 pescados O sea, es imposible Pero si os acordáis Hubo una vez que perdimos por eso mismo Porque alguien tenía 4 peces Pero en este caso es imposible O sea, de verdad Vale, 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 vale 4 pescados Empieza lo que yo predije ¡Vamos a ello! Le reto de verdad La vida a perder esta partida Porque es que es imposible No me lo podría yo creer Primer pescado que nos tomamos Perfecto O sea, no me lo creo, ¿eh? Este tío no me gana ni de broma Segundo pescado Ahí lo llevamos Es que no Es imposible Muérete ya, por favor Me estoy poniendo nervioso, ¿eh? Tercer pescado ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos! ¡Ay, mi madre! Que el tío tenía pescado Bueno, hemos conseguido ganar Victoria Magistral Así que hasta aquí este vídeo No te olvides de suscribirte al canal Pinchando por aquí debajo Que es totalmente gratis Y también Darle me gusta al vídeo Para poner en la televisión Más vídeos random ¡Un besazo y adiós! ¡Suscríbete al canal!